¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y en este momento iniciamos la transmisión multiplataforma que hacemos en toda la etapa digital de Revista MOA y hoy vamos a hablar de algo que si bien nos estamos adelantando porque todavía no estamos en el invierno y porque todavía no empezamos con los cambios de temperatura fuertes a todo mundo le preocupa enfermarse, de gripa, de como malestares, de influenza, de cualquier cosa que también se puede ir como complicando y puede ser a veces como mucho más grave de lo que imaginamos y para eso no podíamos tener a un mejor invitado que al doctor Alfredo Torres que es neumólogo y vamos a darle un fuerte aplauso. Alfredo, muchas gracias por venir. Muy amable, gracias por la invitación. Y para los que no lo conocen les voy a contar un poco las cartas credenciales de Alfredo. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con una especialidad en neumología, es avalado por el Consejo Nacional de Neumología, formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ha trabajado como médico adscrito al INER y en el IMSS y es membro numerario de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y yo creo que un poco lo que platicábamos ahorita antes de entrar al aire, Alfredo, es de entrada creo que valdría la pena que nos cuentes, para los que no somos tan expertos en temas médicos y que pues ahí con trabajo vamos al doctor a ver, a que nos revise, ¿de qué se encarga un neumólogo? ¿Qué es todo lo que tú ves? La neumología es una rama de la medicina interna, la medicina interna consiste en ver medicina general a profundidad y nosotros neumología somos una rama a su vez de esto. La neumología nace desde 500 años antes de Cristo cuando Hipócrates describe la tuberculosis, dándole la enfermedad de tisis, él hablaba de cómo el paciente tiene un deterioro, cómo puede llegar a toser sangre incluso y cómo muere por esto. Después todo esto fue avanzando, en la actualidad son patologías muy diversas, una de ellas es tuberculosis, cada vez vemos más problemas de tipo contaminación ambiental, infecciones, asma, EPOC, EPOC es la EPOC, todo el mundo dice el EPOC, es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en México lo tenemos en un muy buen porcentaje porque desde hace años y al momento actual se continúa utilizando materiales de biomasa, leña, carbón, petróleo para cocinar, esto con las mujeres y el tabaco por supuesto. Si está muy relacionado con el consumo de tabaco. Todo esto, los humos, el pulmón no sabe si fue un gusto o una necesidad, llegaron humos ajenos y fueron causando daño y en la actualidad son los problemas que manejamos, básicamente asma, EPOC, tuberculosis, neumonías, otro tipo de infecciones y ya en la era más actual de la neumología podríamos hablar de problemas de otro tipo ya, enfermedades que antes ni siquiera se pensaba como la apnea del sueño, que me parece que es el siguiente consultorio y que hace unos 20 años esto estaba en pañales. Al día de hoy hay súper especialistas en sueño, por ejemplo. La respuesta obvia es que los pulmones nos sirven para respirar, pero ¿cuál es toda la función que cubren en el organismo todo el proceso respiratorio? Sí, nosotros, por ello tengo una charla que la titulo el pulmón como órgano de choque. Después de la piel son los pulmones, la vía respiratoria, el mayor contacto con el medio ambiente. Hay una interacción, el aire no es limpio, el aire a veces es muy fuerte, muy intenso, a veces es demasiado frío, demasiado caliente, no es limpio realmente. Hay virus, hay hongos, hay algas, hay partículas, hay polvo, hay mil cosas. Muchas enfermedades van a repercutir en los pulmones. Entonces esa es la importancia, además de la oxigenación que ya platicábamos. Si el corazón tiene problema y tiene falla, pulmones y corazón trabajan en equipo, trabajan juntos. Si el corazón tiene problema, los pulmones compensan y viceversa. Si los pulmones tienen problema, el corazón tiene que compensar. Entonces tenemos una interacción, en algún momento inclusive se pensó en hacer lo que se llama cardioneumólogos, que vean pulmones y corazón. Si querían hacer dos en uno, no funcionó, porque son dos cosas diferentes y si quieres tener dos, debes hacer dos, ¿verdad? Si los riñones fallan, el organismo se empieza a acumular líquido, no eliminan, acumula líquido que se va a llegar a cualquier punto, pero uno de los pulmones es uno de los órganos básicos afectados por esto. Creo que siempre ha habido un poco la pregunta y la duda, y lo platicamos también hace un momentito, de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cuál es como el más delicado? Trabajan en conjunto, ¿no? Todo es un conjunto, a fin de cuentas, perfectamente estabilizado, con mecanismos de defensa, con mecanismos que el propio organismo va autorregulando. Todos los órganos son importantes, de una u otra forma. Nos damos cuenta cuando me daño el dedo chiquito de la mano y digo, caray, sí, sí me hacía falta. Parece que no, pero me hacía falta. Los pulmones son órganos básicos para la vida junto con el corazón. ¿Se puede vivir con un pulmón? Se puede vivir con un pulmón, por supuesto. De hecho, hay personas que en el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, que es donde afortunadamente trabajo en las mañanas, con cierta frecuencia se da la indicación quirúrgica, vamos a quitar el pulmón. Hay personas que pueden nacer con un solo pulmón. Cuando hablamos de órganos pares, llámese pulmones o riñones, son los órganos pares, es igual que el riñón. Todos sabemos que a una persona le quitan un riñón y sigue viviendo. Pero la pregunta de pulmón parece más difícil de contestar. Sí, se puede. Sí se puede y hay personas que pueden vivir muchísimos años con un solo pulmón. La cuestión aquí sería nada más de que obviamente estamos alterando el entorno normal. ¿Y qué va a ocurrir? Yo les comentaba que el corazón compensa cuando los pulmones no tienen una capacidad suficiente. ¿Qué va a ocurrir? Pensando con lógica, el corazón trabaja más durante mucho tiempo. En vez de latir 70, 80 veces por minuto, late 80, 100. Estamos aumentando su trabajo, su desgaste. El corazón va creciendo y con los años lo que va a pasar es que va a ser falla cardíaca. Por esa consecuencia de que los pulmones no están trabajando bien. De que ya hay un solo pulmón en vez de dos. Ya no es lo mismo. Pero hay personas que esa es la opción para tener años de vida. Alguien que tiene una tumoración pulmonar y hay que quitar el pulmón, pues es la forma de ofrecer vida. Siempre tenemos que pensar primero en la vida y después en la función. Y se puede vivir muchos años con un solo pulmón, claro. Ya nos lo decías, pero haciendo un poco la función de recapitular. ¿De qué se enferma el pulmón? ¿A qué edades se enferma el pulmón generalmente? ¿Y cuáles son como los cuidados básicos que debemos ir teniendo con nuestros pulmones? Bueno, los pulmones pueden nacer enfermos. El caso más agudo es el bebé que nace antes de tiempo. Un prematuro que hay lo que llamamos sustancia surfactante. La parte final de la vía respiratoria son los alveolos. Estos alveolos tienen que estar distendidos, tienen que estar dilatados para que lleguen las partículas de oxígeno. En el bebé que nace antes de tiempo, falta ese surfactante en los alveolos. Están colapsados. Están cerrados. No pueden respirar, están cerrados. De hecho, un bebé que nace antes de tiempo, vamos a pensar, al momento se puede esperar un bebé desde 29, 26, 29 semanas de gestación. Siendo que el normal debe ser 40. O sea, un poquito más allá de la mitad del embarazo puede sobrevivir. Porque al día de hoy tenemos forma de pasar ese surfactante de forma artificial. De hacer madurar esos pulmones para que el bebé sobreviva. Porque nada más, recordemos, puede ser muy obvio, pero vale la pena regresarnos, que cuando el bebé está dentro del útero, no está respirando. Todo el oxígeno le llega a través del alveolón. Es decir, por eso los alveolos están cerrados, porque no necesitan tener el paso de oxígeno. No han madurado, no están trabajando. De hecho, la famosa nalgadita cuando nace el bebé es para que grite, abra sus alveolos y empieza la respiración. Exactamente. Pero el bebé prematuro es el primer caso de enfermedad pulmonar. El bebé prematuro, que ahí sí podemos ayudar, podemos aliviar. En la actualidad se pasa surfactante de forma artificial o se aplica esteroide a la madre para que llegue, como estabas comentando, a través de la sangre llegue al bebé. Sus pulmones maduren, abren los alveolos y puede respirar. Ya después una incubadora y demás cuidados, ¿verdad? Pero ese es el primer problema en el cual hay sobrevida. Puede haber malformaciones, por supuesto. Puede haber que un pulmón no se forme. No es fácil hacer un ser humano. Hablando de edades, los niños son los más frecuentes para presentar asma. El asma, y de una vez aprovecho para comentar lo que es asma, es una de las patologías principales. Adelante. Es una vía aérea muy sensible. El niño asmático nace con una carga genética. Así como tenemos una coloración de pelo, de piel, de ojos. Que nos dice, tú vas a ser gordito, flaco, alto. Así nació este niño. Ya tiene una carga genética que por lo regular, padres, tíos, abuelos, hay una carga detrás de esto. Y este niño nace con esa situación de tener ya esa situación de bronquios sensibles. Entonces, en los niños es muy frecuente, hay que pensar en eso. Asma, el niño que no puede hacer el ejercicio como sus compañeros, el niño que tose continuamente, que tiene cuadros gripales, porque muchas veces la rinitis, la inflamación nasal también influye para esto. Pero bueno, como niños, patología respiratoria superior, inferior. Nosotros dividimos arbitrariamente la vía aérea en superior e inferior. La vía aérea superior la ve el médico otorrino. Un otorrino laringólogo es otor, oído, rino, nariz, laringe, otorrino laringólogo. Justo es la pregunta de Salvador Herrera. Nos decía que cuál era la diferencia entre un otorrino laringólogo y un neumólogo. Bueno, entonces completamos esto. Ahí va, ahí va re bien la pregunta. Ahí va, sí, no, es muy buena pregunta. Decíamos que de forma arbitraria, oído, nariz, garganta, lo ve el otorrino, veía aérea superior. ¿Para qué me sirve la vía aérea superior? Para preparar el aire. Decíamos que a veces no es muy limpio, a veces no es muy templado. La temperatura, claro. Todo se modula ahí y lo utilizamos en los pulmones para oxigenar ya correctamente. Entonces, la diferencia, el neumólogo ve pulmones, el otorrino ve la parte superior, oído, nariz, garganta. Ahora, quiero completar con lo de las edades, porque sí, eso es muy importante. Decíamos, los niños son asmáticos, ¿sí? Hablábamos hace un rato de la EPOC. EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente asmático hace crisis, son cuadros agudos, es al momento. Yo puedo llegar aquí y me incomoda el polvo que hay aquí, el polen de las flores. Yo venía bien y me pongo mal, es un cuadro agudo. Y que fácilmente se resuelve. En cambio, el pulmonar obstructivo crónico es el paciente ya mayor. Paciente fumador de mucho tiempo. Lo que decíamos, las personas que han cocinado con leña, carbono, petróleo. El que ha tenido por cuestiones laborales, contacto con humus, con solventes. ¿Mineros también tienen? Ese es otro asunto. ¿Ah, sí? Que enferman los pulmones, sí. Esto se llama neumoconiosis. Ok. ¿Sí? Neumoconiosis son polvos que se acumulan. Ese es un rubro bien aparte, porque son trabajadores que han tallado piedra, por ejemplo. Antes se vendían mucho los molcajetes, la piedra ahuecada, tallada. Y estas personas, todos somos diferentes. Pero hay personas que trabajan 20 años en esto y no se dañan. Hay personas que trabajan 10 y ya están con oxígeno suplementario. Porque son partículas inorgánicas. Por eso es un rubro aparte. Todo lo que son polvos minerales, ¿sí? Que puede ser el mármol, la piedra, hay muchos, hay muchos. Todo eso es un grupo de enfermedades que llaman neumoconiosis. Y aparte, muy aparte, los humos, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Ok. El polvo es mucho más agresivo. Son polvos minerales que no podemos eliminar. Nuestros glóbulos blancos, que son mis glóbulos de defensa, me defienden a donde pueden. Van a tomar la partícula, la digieren. Si es una bacteria, la destruyen. Si es un virus, lo destruyen. Pero si es polvo, no hay forma. ¿Cómo destruir un polvo mineral? Claro. Esto se acumula. Por muy chiquito que seas una piedra. Sí, 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 exactamente. Y esto va alterando al grado de que el paciente termina invariablemente con oxígeno suplementario y medicamentos para ayudarlo. Entonces, regresando otra vez al tema de las enfermedades por edad. Puede haber niños con asma, pero sería difícil que hubiera niños con EPOC. Casi imposible. Porque EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El niño no ha vivido suficiente para tener EPOC. Claro. El adulto ya lo hizo y tuvo contacto con gases. Entonces, ¿cómo detecta un papá o una mamá que su hijo tiene asma? O sea, ¿qué señales crees que deben tener como muy atentas o debe estar al pendiente para poder detectar que su hijo puede tener asma? Lo primero sería el silbido. Se llaman sibilancias. No es normal que escuchemos que alguien tiene un sonido al respirar. De hecho, ni siquiera nos damos cuenta cómo respiramos. ¿Verdad? Es algo que pasa desapercibido. En el momento en que escuchamos que el niño presenta silbidito en el pecho, ese es el dato pivote. Después tendríamos que ver si tiene alergias, si la mascota le incomoda, va con la mascota y tiene problemas, si las flores, hay alimentos, hay medicamentos. Esto va muy de la mano con alergias. Entonces, casi siempre empieza el hecho observacional. Así, el niño durmiendo tranquilo, pero escucho ruidos en el pecho, silbido o un herborcito. El niño que tose continuamente. El herborcito es como un... Sí, 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 exactamente, como cuando hierve el agua. Claro. Entonces, niños que enferman frecuentemente, muchas veces va acompañado. Decimos que nosotros dividimos de forma arbitraria lo que es pulmones con vía aérea superior, pero va muy de la mano, a fin de cuentas. Entonces, muchas veces el niño dice, es que siempre tiene gripe. Y al rato se le baja el pecho, siempre tiene tos. Esos son los datos. Y el dato clave es tener silbidito herbor o silbido en el pecho. Para esto, ¿qué haríamos si hay sospecha? Hay un estudio que se llama espirometría. La espirometría se hace desde niños, después de los 5 años de edad, antes no se puede. Entonces, eso que un niño de 3 años lo escuchan y dicen, este señor, su hijo tiene asma, no es cierto. No puede ser cierto. En la actualidad, nosotros debemos demostrar diagnósticos. Entonces, este estudio es a partir de los 5 años de edad. Después de 5 años, no se puede, porque el niño no va a entender cómo hacerlo. Es una prueba de esfuerzo respiratorio en la cual el paciente se le explica cómo hacerlo y tiene que hacer esfuerzos intensos de soplar. Lo primero que hacemos es tomar en cuenta sus condiciones. La edad que tiene, lo que pesa, lo que mide y el sexo. Con esos datos se alimenta la computadora y la máquina va a calcular y decir, bueno, debería de estar así. Julio debe estar así. Esa es su condición. Ahora yo le pido hacer 3 esfuerzos buenos. Soplar intenso, soplar intenso y que la máquina lo avale. Ahorita explico un poquito más de esto. Que la máquina lo avale. Bueno, de una vez lo voy a aclarar, porque viendo la expresión lo aclaramos. Vamos a pensar que Julio ha trabajado toda su vida puliendo pisos de mármol y ha tenido la poca precaución de no usar una protección. Es un mundo de polvo. Ahora Julio, después de 15 años de trabajar en esto, dice, oye, no, yo no me siento bien. Y yo voy a demandar, porque esta es una cuestión laboral que a mí nadie me avisó y me ha dañado. Y entonces, al hacer la prueba, Julio va a pensar de forma muy inteligente, soplo poquito y sale poquito. Voy a estar mal. Pero la máquina va a decir, no, es que un hombre de esta edad que pesa tanto, mide tanto y tiene tantos años, no me puede soplar esto. ¿Verdad? Entonces, a eso me refiero. Tres esfuerzos que la máquina avale. Ahora sí quedó claro. Después se aplica el broncodilatador, que es el aerosol. El básico es salbutamol. Para esta prueba, en todo el mundo usamos salbutamol. Y nueva cuenta de esfuerzos para ver si el medicamento revierte o no. El diagnóstico de asma es un diagnóstico funcional, que es lo que estamos haciendo con esta prueba. Si el paciente es asmático, va a presentar una excelente respuesta al broncodilatador y se resuelve así. Ok. Sí. Usamos broncodilatador y vemos cómo aumenta de un 12% o más la capacidad que ya tenía. Y por eso se resuelve tan fácilmente con estos disparadores cuando alguien tiene crisis de asma, que puede tener estos broncodilatadores. Exacto. Ok. Exacto. Sí, sí, sí. El asmático, esa es la característica. ¿Sí? Una vía muy sensible y por eso responde excelente al broncodilatador. Y entonces, el asma se puede detectar en los niños más o menos a partir de los 5 años de edad. A partir de los 5. Antes, no. Y habría que hacer una evaluación también. Decíamos que todo va en conjunto. Hay que ver también alergias. Es muy importante en los niños. ¿Verdad? Entonces, hay que hacer una pruebita, que es una muestra del moco nasal. Nuestro organismo siempre nos va a defender. A veces nos defiende de más. Entonces, tenemos ahí células, células de defensa, eosinófilos es su nombre. Entonces, hay que hacer una prueba del moco nasal y buscar cuántos eosinófilos hay. Si hay demasiados eosinófilos, hay obligación de buscar que haya alergia. Y ahí es donde vienen las famosas pruebas con vacunas para ver a qué es la alergia. Ok. Sí, claro. Sí, muchas personas, la verdad, hay mucha charlatanería con la cuestión de la inmunoalergenicidad. Entonces, estas personas, llega el niño al consultorio y si algo le preocupa al padre es su hijo. Entonces, de inmediato sabe que es asmático, es alérgico y las vacunas. Y no es cierto. Ser asmático no podemos hablar antes de los 5 años. Y si hay alergia, primero hay que demostrar que hay muchas células en el moco nasal. Y primero tendría que hacer este estudio, entonces, alrededor del moco nasal. De ahí se parte esto, una espirometría, son los estudios básicos, junto con una radiografía, por supuesto. Y ya de enfermedades como más complicadas o más complejas que puede tener el pulmón, hay hasta cáncer. Puede haber cáncer de pulmón. Desafortunadamente, el cáncer no es poco frecuente. Sí, se me pasó mencionarlo, es cierto. Pero cada vez es más frecuente. ¿Y está relacionado necesariamente con tabaquismo o no? No. ¿Alguien que nunca fuma en su vida de repente puede tener un cáncer de pulmón? Volvemos a la carga genética. En la actualidad nosotros manejamos las enfermedades con un mapa genético, inclusive por raza. Entonces sabemos que hay personas más propensas a todo esto. Hay lo que llamamos una historia familiar. Hay antecedentes. Hay personas que en su familia dicen, bueno, yo tengo antecedentes de mis dos abuelos, dos tíos y un primo con cáncer. Bueno, pues cuidado, por ahí de inmediato tenemos que buscar esto. ¿Cuáles son las formas de detectar un cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón se presenta cada vez en personas más frecuentes. Hace años la respuesta hubiera sido en personas ya mayores que han fumado, que tiene mucha alteración, un desgaste, que empieza a toser cada vez más. Llega a toser inclusive con sangre. En la actualidad ya no es tan válido esto. Yo he visto casos cada vez más jóvenes y de repente encontramos gente menor de 30 años con cáncer pulmonar. Estamos hablando de que han cambiado muchas situaciones. En la actualidad, pues todo, todo hay que cuidarse. Sabemos que los rayos del sol, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Que la radiación, que hay que protegerse, que la protección solar, que una gorra, que un sombrero, tal. Antes eso no se hablaba. Lo mismo pasa ahora también. Ahora sabemos que hay muchos productos aerosoles. Sabemos que hay productos, el tabaco, que es obvio. Ahora ya la gente dice, se enferma más el que no fuma que el que fuma. ¿Y es cierto? Esto es muy relativo, es que todos somos diferentes. Voy a contar un caso para darnos cuenta de cómo puede ser esto. Hace años me ocurrió con una chica de 25 años, cáncer pulmonar. Pensábamos que era una neumonía. Damos tratamiento, neumonía es una infección. Pues resulta que no mejoraba, no mejoraba. No pensamos obviamente de entrada en cáncer. ¿Por la edad? No checa. No había ningún contacto. No había personas en la familia que habían tenido problemas de este tipo. Ella no fumaba absolutamente nada. Una niña muy sana, era estudiante. Único factor de riesgo es que la abuela era fumadora intensa. Entonces aquí entra, por eso la gente dice, se enferma más el que no fuma. Al no mejorar hubo necesidad de hacer una broncoscopía. Una broncoscopía es un examen endoscopía respiratoria pulmonar. ¿Camarita? Sí, sí, sí. Una fibra óptica. Se toman muestras directamente del sitio que está afectado. Y pues desafortunadamente se encontró y se confirmó. Se confirmó. Este estudio es muy completo. Tomamos muestras de células. Biopsia, que es muestra de tejido. Lavado, pasar líquido, recuperar células. Se confirmó por tres vías ya. No hay duda, esto es cáncer. La abuela llegó prácticamente reclamando. Porque decíamos que su nieta tenía cáncer. Si es una muchacha joven que no fuma. Y la idea que teníamos antes es que solamente le pasara a personas mayores que llevan mucho tiempo fumando. De hecho, ella llegó y era casi un reclamo. Oiga, dígamelo a mí. Yo estoy vieja, he fumado 50 años, he fumado mucho. Dígamelo a mí. No me interesa tener cáncer. Sí, para mi nieta no. Exacto. Entonces, todos somos diferentes. Y tanto me insistió la señora que por qué y por qué. Le digo, mire, le voy a decir algo que no, yo no hubiera querido decirle, no es ni cómodo ni agradable para usted. Pero el único factor que encontramos para que ella tenga cáncer es que nace con una carga genética y convivió con usted sus 25 años de vida y tiene un tabaquismo pasivo importante. Que sin haber fumado es como si lo hubiera hecho. Entonces, aquí esto es algo, volviendo a la tuberculosis. Desde un bebé puede tener tuberculosis hasta un anciano. Todo el lapso de vida. ¿El pronóstico para un cáncer de pulmón es, hay tratamiento que sirve o es de los cánceres más agresivos y que...? Es de los más agresivos. Es de los más agresivos y desafortunadamente se detecta muchas veces a destiempo. Cuando nos damos cuenta, como el caso de esta chica. O sea, ya lo pensamos en neumonía, lo manejamos como neumonía. Es un tiempo que perdimos hasta que se hace el diagnóstico. Muchas veces nuestra población, lo comenté hasta el principio, muchas veces piensa, esto va a pasar. Es una gripe fuerte. Es una tos que más o menos ya mejoró. Estoy tomando tal y ya estoy mejor. Se deja pasar tiempo. Y desafortunadamente los casos se captan por lo regular ya avanzados. A ver, dinos ahorita entonces tres señales que todo mundo que nos está viendo en este momento debe tomar en cuenta para ir a visitar a un neumólogo. Nosotros llamamos un sintomático respiratorio la persona que tiene más de dos semanas con tos. Cumpliendo dos semanas ya hay que tener cuidado, hay que hacer una evaluación más cuidadosa. Ok. ¿Sí? Dos semanas con tos. Dos semanas con tos. Sí. Una frecuente infección, ya sea de vía aérea superior o inferior. ¿Sí? Manifestación continua de escurrimiento nasal, de nariz bloqueada. ¿Sí? O la presencia, lo habíamos dicho, de silbidos o hervor en el pecho, algún sonido en especial. Entonces, si ustedes presentan esto, ya no pierdan tiempo en el médico general, ya no pierdan tiempo pensando que es una gripe y que se va a pasar si llevan dos semanas con tos y vayan a ver un neumólogo. ¿Me pediste tres y me falta uno? Bien. ¿Sí? La disnea. La disnea es la falta de aire. Nuestro organismo nos avisa. ¿Sí? Los síntomas respiratorios no son muchos en realidad. Entonces, si yo no tenía falta de aire la semana pasada y hoy lo tengo, quiero poner tu ejemplo, siendo una persona joven, sano, y de repente hoy amaneces con falta de aire. Sí, él no puede respirar. Oye, ¿qué pasa, verdad? Eso en automático no esperan ni las dos semanas. Algo está ocurriendo porque yo no tenía falta de aire y lo tengo ahora. ¿Sí? Ahí se me ocurre el ejemplo de una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Voy a poner tu ejemplo. ¿Sí? Tú supongo que viajas de vez en vez. A veces. Ok. Tuviste un viaje de 12 horas, un vuelo de 12 horas, llegas a México y llegando aquí te sientes mal. Oye, siento el pecho apretado, siento dolor, siento falta de aire. Eso es hospital. Ya. O sea, no esperen, no esperen. Puede haber, la disnea yo diría que es el dato más intenso de gravedad, vamos a decirlo así, porque esto puede ser una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Y eso si no se trae, te mueres. Sí, te mueres, no llegas al hospital. ¿Sí? Entonces, se me ocurre el ejemplo, ¿sí? Tú estuviste en Europa, estuviste dos semanas allá, estuviste a nivel del mar. Alguien te invitó, estás en Italia, te invitan a jugar fútbol y ahí las patadas, golpes, demás. Además, la sangre, la sangre está estancada, vamos a decirlo, no circula como debería por las 12 horas de vuelo. Llegas a la Ciudad de México, la altitud, 2,200 metros, son cambios que modificaron. Formaste un coagulito aquí. Exacto. Va hacia arriba, llega a los pulmones y esto se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo, muy obvio, en el cual hay que ir al hospital ya. En cuanto bajas del avión. Y sientas que no puedes respirar, vámonos. Sí, sí, eso puede ser una tromboembolia pulmonar. Tigo que las enfermedades son muchas, ¿sí? De hecho, yo creo que para hablar de neumología, una sola charla de una hora no es suficiente. No, pues este que sea el primero de muchos, ¿no? Primero de varios. Vamos con más preguntas que nos ha estado mandando la gente. Julio, dice, me detectaron enfisema pulmonar. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? El enfisema pulmonar, estamos hablando de un grado extremo de la EPOC. La EPOC, dijimos la enfermedad, tiene tres componentes. Uno de ellos es precisamente el enfisema, que es el más grave, que es un cuchillito de palo, decía mi abuela, no nos mata, pero nos incomoda muchísimo, en el cual las unidades alveolares se han destruido. Bueno, hay que pensar, hay que tratar de imaginar los alveolos, tienen una membrana, tienen una membrana alveolar. Voy a tratar de simular, si me dirijo allá. Adelante, por favor. Sí. Si pensamos que mis dedos son los alveolos, esta es la parte terminal donde llega el oxígeno. Son saquitos, son saquitos alveolares. Cada alveolo tiene una membrana, membrana alveolar. Aquí llegaron las partículas de oxígeno, ya protegido, limpio, aquí está. Mira, estas partículas tienen movimiento y aquí tenemos, esta es la parte final de lo que es el aparato respiratorio, los alveolos, y tengo la parte final de lo que es lo cardiovascular, lo circulatorio. Vamos a pensar que es mi dedo, el dedo está aquí, ¿sí? Y esta es la parte final, que es el capilar. Entonces, ahora ya conformamos la membrana alveolo-capilar. Ok. Es una membrana ultraestructural. Solo con microscopía electrónica podemos verlo. ¿Qué pasa con el enfisema? Llegan estos humos totalmente ajenos al organismo, llegan de forma continua para llegar a ser enfisema, son un fumador de buenos calibres. Han llegado muchos humos aquí y esta membrana tan fina como podemos imaginar, esos humos no los tolera. Llega un momento en que se daña, se rompe. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente llegan las partículas de oxígeno al alveolo, están en movimiento y en el capilar está la sangre. La sangre, todos sabemos, está en circulación continua, no se puede detener. Entonces, el eritrocito, el glóbulo rojo, que es el transportador de oxígeno, se puede detener un tercio de segundo. Piensen lo que es eso. Ni los olímpicos. Un tercio de segundo para detenerse, que crucen las partículas de oxígeno, que se cargue ese glóbulo rojo y salga disparado ya con oxígeno para distribuirlo. Eso es lo normal. El paciente enfisematoso que ha llegado a estos humos, que son totalmente ajenos, que han destruido esta membrana, en vez de tener aquí cinco sacos alveolares con una superficie de intercambio gaseoso, este se rompió, pum, 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 pum. Queda una sola esfera, se llama bula. En vez de tener toda esta superficie de intercambio, para ir oxigenando la sangre, ahora tengo solamente esto. Y si el glóbulo rojo ya no puede detenerse más que un tercio de segundo, totalmente insuficiente, el globulito se detiene, no se carga, igual sale disparado, pero sin oxígeno. Ese es enfisema. Este paciente se está ahogando. Es el paciente que decían los médicos del siglo pasado, a principios los clínicos franceses, que eran muy buenos, y decían es el bufador azul. Paciente sin oxígeno, cambia el color de la piel, y está soplando, continuamente está soplando. ¿Qué podemos hacer para el enfisema? Les planteo lo que es enfisema para que vean qué tanto se puede hacer. Hay medicamentos y cada vez mejores. Es una lucha de los laboratorios contra el enfisema, medicamentos muy buenos, medicamentos broncodilatadores, medicamentos para quitar inflamación, ayudar a abrir los bronquios, a no formar tanta secreción, y oxígeno. Entonces, el único que puede dar un tratamiento para tratar de aliviar síntomas de enfisema es el neumólogo, y va a ser con medicamentos y oxígeno, seguramente oxígeno. Es un paciente que tiene una sobrevida prolongada, por eso decíamos, no mata al paciente a corto plazo, pero está muy dañado, no hay intercambio gaseoso, y es condenarse a estar con un tanque de oxígeno. La ayuda es eso, apoyo farmacológico, medicamentos, hay muchos que ahorita no habría tiempo de hablar de todo eso. Y hay el oxígeno, ¿para qué me sirve el oxígeno? A veces la gente no entiende, porque son muchísimas horas. Nosotros todos respiramos siempre, el oxígeno lo usamos 24 horas al día. Alguien que esté enfermo así con este problema, idealmente debería de usar oxígeno 24 horas al día, para que le ayude lo mínimo son 16, 16 horas de cada día, pero es el costo del tabaco, ahí es donde el tabaco nos cobra en realidad. La EPOC decíamos, emfisema, que es el primer problema, ah, nada más por último, si tengo esta burbuja, que ya no hay intercambio gaseoso para que llegue el oxígeno, aumento las partículas de oxígeno, por eso se llama oxígeno suplementario, doy oxígeno suplementario para tener mayor cantidad, más movimiento de partículas, y mal que viene el glóbulo alcanza a tomar algo de esto y rescatar. Segunda enfermedad, bronquitis crónica, que es la más frecuente. El tabaco realmente no nos daña tanto como podría pensar, es un daño muy agresivo, pero mi organismo siempre me va a defender. Entonces, no es tan frecuente el emfisema. Lo más frecuente es lo que se llama bronquitis crónica, que por ahí alguien va a preguntar de bronquitis crónica. La bronquitis crónica es la inflamación bronquial por estos humos, pero sin llegar al daño y destrucción tan intenso que ya platicábamos. La bronquitis crónica se manifiesta más que nada por la presencia de tos crónica. Tos que no dura dos semanas, como dijimos, dura tres meses. Son periodos sintomáticos, tos productiva, tos con espectoración, un promedio de tres meses de duración y dos cuadros por año, al menos tres años. Esa es la definición de bronquitis crónica. Hay muchos médicos, sobre todo médicos generales, que se exceden y sobre diagnostican bronquitis. Tú tienes una sinusitis, tu nariz está mal, tienes mucha tos y dicen, es que tiene tres semanas con tos, tiene bronquitis crónica. No es cierto, es una bronquitis aguda. Bien diferente de la otra, que son años enfermo. Y entran ahí la cuestión de los antecedentes. La persona que ha fumado, lo que decíamos, los trabajos, ha cocinado y demás. Alguien que tiene una neumonía, alguien que tiene tuberculosis, va a tener también tos crónica, pero no es bronquitis crónica. Y si es importante diferenciar, porque los tratamientos son distintos. Por supuesto, totalmente distintos. Perfecto. Y por último, son tres componentes, son tres de la época. Ya dijimos enfisema, dijimos bronquitis crónica y nos falta lo que se llama enfermedad de la viaria pequeña. De nuevo te tomo como ejemplo. Persona que fuma, persona joven, persona sana, que tiene una actividad completamente normal y que inclusive llega a los fines de semana, juega básquet y con todo el equipo lo critican porque fuma. Oye, pues ¿cómo fumas? Bueno, está bien, yo fumo, pero corro más que tú, juego mejor que tú y tolero mejor el ejercicio que tú. No tengo problema automáticamente y es capaz de convencer al grupo. Es cierto, no se daña. Yo vengo los sábados, así dicen, y aquí saco el cigarro, no tengo problema. ¿Y es cierto? No. Ok. No. En esta persona, esta persona... Ya casi me convences. Esta persona joven, sana, fuerte, actividad normal y aparentemente sin problema. No tengo ni dos. Pero le hacemos una espirometría y la espirometría, no, un momento, es que ya tengo daño aquí y aquí. En lo que se llama la viaria pequeña, ya empieza a haber cambios. Entonces es un diagnóstico funcional, ¿sí? Eso se llama enfermedad de la viaria pequeña. Entonces la EPOC es igual que los aros olímpicos, están superpuestos uno con otro. Ok. Es un conjunto de problemas que hace una enfermedad como tal. En la cual el tabaco es ahí el artífice más importante y luego los humos de biomasa que decíamos. Y son tres componentes de la EPOC. El tratamiento también varía dependiendo de uno o de otro. Y los niveles de enfermedad también obviamente van a ser diferentes. Bien. Nicolás Correa. Tengo un niño de tres años que tose mucho con flemas. ¿Podría ser asma? Ya lo decíamos, que el asma se diagnostica en niños mayores de cinco. Pero ¿qué podría tener un niño de tres años que tiene flemas? En los niños, en los niños es muy frecuente que sean hiperreactores bronquiales. Cuando un niño muy pequeño presenta infección, decíamos que desde que estamos en contacto con la vida, naciendo, puede haber problema. Un niño, se me ocurre pensar en un niño que tuvo problemas durante el parto y aspiró algo de líquido. Ok. Eso ya los pulmones los alteró. Ya son pulmones sensibles. En un niño que tenga alguna malformación. Los alveolos normalmente son igual que un panal de abeja. Así, perfectamente diseñados todos. Ya todos lo imaginamos. Sí, perfecto. Una imagen geométrica. Y en vez de esto, tiene bronquiectasias. En vez de ser ese panalito de abeja perfecto, ya tengo unos así medio torcidos. Y eso va a hacer que este tejido esté formando más secreción de lo que debía de ser. Hay enfermedades como la fibrosis quística y hay que tener cuidado con eso, en el cual la característica es precisamente presencia de un cuadro crónico de todos con espectoración. En un niño así yo pensaría definitivamente en la posibilidad de fibrosis quística porque es una enfermedad con la que nacemos. Afortunadamente muy poco frecuente, pero hay que tener cuidado con eso. Ahí, por ejemplo, pensar en EPOC es imposible, ¿verdad? Pero ahí fibrosis quística ha sido un diagnóstico muy, muy probable. O bien niños pequeños, que a veces un niño de dos o tres meses hace un cuadro infeccioso, se llama bronquiolitis. O hace una neumonía, un bebé puede tener una neumonía. Y a partir de ahí quedan sensibles estos bronquios. Y es donde forma más secreción. Más o menos por ahí es lo que hay que buscar. Por ahí puede. Sí. Y quiero comentar también, hay neumopediatras. Para un niño de este tamaño... Tendría que ir con el neumopediatra. Yo lo canalizo con un neumopediatra. Sí, la verdad no voy a ser el mejor elemento para manejar un caso así. Perfecto. Jaime Salazar, me diagnosticaron una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Es grave? ¿Qué tratamiento debo tener? La enfermedad intersticial es un problema muy serio. Es un problema mundial. Es un problema en que no hay solución. Hay niveles de enfermedad, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Volvemos al esquema de mis dedos, que son los alveolos. Y tenemos el capilar, membrana alveolo-capilar. Aquí hay una distancia, esto está pegado para que crucen las partículas de oxígeno. El intersticio es esto precisamente. Donde se encuentra el capilar y los alveolos. El espacio intermedio entre ambos. Y esto obviamente tiene un diámetro. Si nosotros tenemos una enfermedad, poníamos el ejemplo de los polvos. Alguien que ha trabajado muchos años haciendo los molcajetes, teniendo estos polvos minerales. Lo toma la célula de defensa, pero no lo puede destruir. O se muere esa célula por tratar de destruirlo, tanto está desgastando que se muere la célula, o va y lo deposita aquí, en el intersticio. Esa es una enfermedad intersticial. Otro ejemplo frecuente sería el contacto, en nuestro país está muy frecuente, con palomas. Las palomas, un animalito tan inofensivo, pues resulta que no. Volvemos a la situación... ¿Por qué tienen las palomas? Eso voy, eso voy. Volvemos a la situación de la sensibilidad personal. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita van a entender, no, el intersticio es un mundo aparte. La persona que tiene contacto con las palomas, las palomas tienen un antígeno. Las plumas, el excremento del animal, tienen un antígeno muy fuerte. Yo les decía hace un rato que a veces mi organismo, tratando de defenderme, acaba por agredirme, atacarme. Bueno, ¿qué pasa? Llegan estas partículas, el excremento del animal lo seca el sol, se convierte en polvo, el aire lo barre y lo voy a aspirar. Decíamos que el aire no es limpio. ¿Aspiramos una cantidad de porquería tremenda? Sí, sí. Pero ahorita les platico los mecanismos de defensa también. A ver, bien. Sí, llegan estas partículas y en la persona que es sensible, todos somos diferentes. Podemos ser una familia, todos los que estamos aquí ahora, y solo tú te enfermas. Y tenemos el mismo contacto. Inclusive, las palomas no son nuestras, viven aquí atrás y tienen ahí donde comer y por eso anidan. Hay palomas, todo. Bueno, entonces... Sí, pero la cercanía hace que el polvo nos esté llegando. Y depende, sí. Eso es lo primero. Pero el segundo aspecto es que tu organismo reacciona más que el resto. Entonces, va a causar una inflamación intensa y se va a inflamar esta parte. Esa enfermedad intersticial a eso se refiere. Estos son dos ejemplos muy frecuentes, ¿sí? En el cual el intersticio está inflamado por situaciones bien diferentes. Los polvos ajenos, y esto es porque mis propias células batallan con las partículas ajenas de este antígeno aviario, así se llama, causan inflamación. Entonces, queda el capilar en medio, los dos alveolos quedan muy distanciados por la inflamación que hay aquí y no alcanzo a tomar el oxígeno. Esta enfermedad, entonces, así vamos a entender muy claro qué es lo que ocurre. Esta persona está sentada, está tranquila, está bien, como si nada. Pero se para, empieza a caminar y empieza la agitación, la disnea, porque la circulación se hace más rápido, el corazón trabaja más para compensar y no da tiempo a llenar la oxigenación. Es tan importante, hay niveles de enfermedad, tampoco quiero alarmar a esta persona, pero hay niveles de enfermedad y, por lo regular, estas personas requieren oxígeno suplementario. La falta de oxígeno, ya decíamos, la unidad alveolo-capilar está alterada. Estas personas, llega a ser tan fuerte el problema aquí en los pulmones, que se manifiesta en las uñas, en los dedos, con lo que se llama los dedos en palillo de tambor. Todos hemos visto las baquetas de un tambor, son redondas completamente, las puntas de los dedos son igual, se hacen redondos, son 10 bolitas. Hay cambios en la parte distal del hueso porque no llega el oxígeno. El organismo nos da aviso siempre, y este es uno de ellos. El cambio de coloración en las puntas de los dedos, la forma de palillo de tambor que tenemos aquí, hay un cambio. Así de importante es el problema pulmonar, que en la parte más distal se manifiesta con estos dedos así. Pero está perfecto, entonces, que vean como todas las señales a las que pueden estar atentos. Sí, claro. Para identificar cualquier problema que puedan tener en los pulmones y que a lo mejor no se están enterando. En el intersticio, en el problema intersticial, que es lo que estamos hablando de enfermedad intersticial, desafortunadamente se ha investigado muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos aquí en México uno de los tres médicos que más saben de problemas intersticiales en todo el mundo. Moisés Selman, que es el jefe de investigación. Y, pues, ni Moisés Selman puede curar a estos pacientes. Los mantenemos. ¿Hay tratamiento para...? Hay tratamiento, hay medicamentos sintomáticos, en realidad son sintomáticos, el oxígeno para compensar, pero son personas con una... Pues, depende del nivel de problema que haya, pero que sí el pronóstico definitivamente no es bueno. Recién salió medicamento muy caro. En nuestro país yo diría que no es posible llevarlo a cabo. Hablamos de 18 mil pesos más o menos mensuales, el gasto solo del medicamento. Si aparte hay que pagar oxígeno, otros medicamentos para yo sentirme mejor, en nuestro país esto no es posible. Oye, ahorita que hablas tanto del oxígeno, ¿qué opinas? Se ha puesto de moda en algunos países de Europa, en México muy poco, de estos bares de oxígeno. Ajá. Donde la gente va y, o sea, aunque no tengas ninguna enfermedad pulmonar, tomas oxígeno. Bueno, el bar de oxígeno ese es otro asunto bien diferente, ese es comercial totalmente. El bar de oxígeno quiero que tú consumas, ¿sí? Que estés pidiendo copas, te las copas, esa es la idea. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Hace años vinieron médicos japoneses, que eran comerciantes más que médicos, hace años, hablamos de hace 20 años. Querían poner unas casetas de oxígeno, así como las hay de teléfono. Sí, sí, sí. Sí, yo voy pasando, siento que me falta, pues le pongo mi billete de 20 pesos, dame 20 de oxígeno, dame 50, lo que yo quiera, ¿no? El oxígeno, nosotros al día de hoy tenemos suficiente para oxigenar sin necesidad de nada de esto. O sea, alguien sano no necesitaría oxígeno contaminado. No, 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 no. No, no, dijimos que nuestro organismo es casi perfecto. Entonces, a pesar de la contaminación y todo lo que conocemos, la altitud, voy a poner un ejemplo que me parece que es muy bueno, es pertinente. Cuando fueron las olimpiadas de 1968, los atletas, atletas, no querían que se hiciera en la Ciudad de México, no querían competir aquí. ¿Por qué? Porque no voy a rendir lo mismo. Por la altura. 2,200 metros de altura, tú dices, no, 2,240, me quedé un poquito abajo. Tú dices, no, no se puede. De hecho, no querían hacerlo aquí y a pesar de eso se rompieron récords mundiales. Entonces, eso habla de lo que es el organismo humano. Que se adapta. Y en todos los, sí, se adapta. Entonces, por ejemplo, si va a venir a jugar aquí un equipo de fútbol y lo queremos meter al estadio Azteca al mediodía, la contaminación, el sol, la altitud, a ver si así les ganamos, ¿sí? Bueno, el equipo va a compensar. Y si el equipo viene de Alemania y dice, voy a llegar una semana antes. Para adaptarme. Para adaptarme, aclimatarme y mi organismo va a poder compensar ese aspecto. Ahorita que hablas de deportistas, alguien que esté empezando a entrenar y alguien que esté empezando a hacer ejercicio o que ya lleva rato corriendo maratones o haciendo crossfit o estos ejercicios funcionales, ¿qué cuidados deberían tener de sus pulmones? ¿Hay algún cuidado especial que deberían atender? Todos sabemos que hay épocas. De hecho, estamos empezando ahorita. El día de hoy está empezando ya prácticamente el otoño. Viene luego el invierno. Todos sabemos de la inversión climática que hay. Ahí no se debe hacer ejercicio. Solamente en espacios interiores. Y son personas que están habituadas a esto. O sea, el cuidado nada más sería eso, ¿no? Que cuando hay la famosa inversión térmica o con el frío excesivo, no se recomienda hacer ejercicio en aire libre, nada más. Estas personas pues deben cuidar su dieta, debe ser progresivo. Los famosos atletas de fin de semana pues acaban dañándose también. El maratón de la Ciudad de México, invariablemente hay una defunción en cada maratón que tenemos. Porque a la gente se le hace fácil tomar atribuciones y pensar yo puedo. No he hecho nunca y tengo mucha fuerza de voluntad y lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Si van todos, yo también voy, ¿verdad? Y acabamos teniendo una defunción por maratón. Pero básicamente hablando de respiratorio, lo que requerimos es nada más evitar, cuando es la inversión térmica, utilizar alguna protección. Se puede ocurrir con un cubrebocas. Si alguien se sabe ya enfermo, si es asmático, por ejemplo, utilizar mi aerosol antes y luego ya salgo, ya protegido, vamos a decirlo así, y evitar los excesos. Eso es lo importante. Ahorita que hablabas de los cubrebocas, estamos llegando ya a la parte final casi del consultorio. No puedo terminar este espacio sin preguntarte porque sé que te tocó jugar un papel importante cuando la crisis de influencia en nuestro país. Sí. Y que veíamos un poco como película de ciencia ficción, ¿no? A la gente casi casi haciendo compras de pánico en los supermercados y trayendo cubrebocas por todos lados. Agotados. Sí, claro, se agotaron. Agotados. Se agotaron. ¿Cómo fue eso? Había reventa de cubrebocas, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay tipos de cubrebocas. El cubrebocas que todo el mundo conoce, que es muy sencillo, muy ligerito. Sí, el azul o el blanco de... Eso es. Y el ideal... ¿Eso para qué sirve? Para muy poco. Sirve para que no te llegue el aire sucio o muy fuerte como un filtro. Si tú tienes problema nasal, me refiero a la desviación septal, que eso es muy frecuente, cuando el hueso empuja de un lado queda cerrado y el otro queda abierto. Ya eso nos altera. Un detalle tan sencillo nos altera porque el aire va a llegar con mucha fuerza en la parte que está más abierta. Para eso me serviría este cubrebocas. Para alguien que es asmático y que va a correr, pues me pongo mi cubrebocas, porque si no, estoy jalando más aire, llega muy fuerte, me puede molestar. Ok. El cubrebocas adecuado es el que se llama alta eficiencia. El que lleva una ferulita aquí, que con él voy a sellar. Ya se convierte prácticamente en una mascarilla sencilla. El cubrebocas... Sí, que de hecho es un material duro, ¿no? Sí. No es un material flexible como el otro. Sí, sí, sí. Ya está reforzado. De hecho, esto es industrial inclusive. También lo usan en la industria, los polvos que decíamos y demás. Esto va a sellar aquí. La primera diferencia es que esto va a sellar y entonces ya me queda el espacio protegido. El cubrebocas normal queda aquí y los polvos que suban por gravedad van a entrar a fin de cuentas. Entonces, el ideal, si hablamos, por ejemplo, de influenza, el ideal es un N95, se llama. El nombre viene de que esto me protege a metro y medio de la persona que está infectada. Hay enfermedades, así como estabas comentando, de la influenza, que sí, esto fue muy fuerte, muy serio, en el cual, si no tenemos una protección adecuada, somos fácilmente candidatos a tener también infección. Entonces, nosotros que somos personal de salud, pues tenemos que estar bien para poder ver al resto, si no, cómo, ¿verdad? Totalmente. Sí. El cubrebocas es un aditamento básico, pero hay protección inclusive. Es un traje de astronauta prácticamente, el que se utiliza hablando de la forma correcta, ¿sí? En el cual tenemos la mirilla aquí, tenemos una escafandra, tenemos la protección. Hay que tomarle muestras al paciente. Me tengo que acercar a alguien que sé que me puede contagiar. Entonces, el cubrebocas es importantísimo, pero el bueno, el realmente útil es el N95, así se llama. Son de muchos colores, de muchos tipos. Hay uno muy simpático que se llama de pato, parece el pico de un pato exactamente. La mayoría son mascarillas, ¿sí? Y pues nos es muy útil cuando tenemos un problema de este tipo. Hablando de la influenza... ¿Cómo se diseña todo este esquema de salud, de restricción, de cerramos esto, no cerramos aquello? Todos recordamos como el mensaje que da en ese momento el presidente Calderón de enseñarnos a toser o a estornudar tapándonos con esta parte del brazo. ¿Cómo diseñan todo este esquema de protección emergente? Porque además México empieza a ser el país como más atacado por la influenza. Uno de los problemas, sí. Ahorita me recordaste la imagen de un periódico, una imagen periódico deportivo, y un jugador de las chivas le está estornudando a alguien enfrente de otro equipo, ¿no? Tratando de amedrentarlo con eso. Sí, sí, sí. Si nosotros no estamos en una condición física adecuada, si mis defensas no están como debieran, soy susceptible de enfermar. Entonces, todo este tipo de programas, todo empieza desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver, porque esto no es aquí, es en todo el mundo. Además de que al día de hoy podemos platicar aquí ahora y mañana estamos en China. Entonces, por eso tanto cuidado en los aeropuertos, ¿no? Ahora te miden la temperatura, tú no pasas porque vienes con temperatura alta. Alguien que viene con síntomas evidentes de gripe, no, no, fíjate que no vas a poder volar, precisamente para evitar esto. Bueno, la situación en México se dio porque esto es una pandemia. Empezó a haber un contagio de todo el mundo, pero además se manejó también en otras situaciones, ya no tanto médicas, tratando de evitar, como esto es toda una estrategia, señores, cerramos los sitios públicos donde haya mucha gente porque se van a contagiar. Cerramos cine, restaurantes, cerramos teatros. Entonces, si te ibas a casar, te cancelan la boda porque ya no hay forma de tener el evento. Cierran restaurantes, pero es una implicación económica muy importante. Sí, brutal. Sí, y yo creo que hasta un tanto excesiva, ¿no? Entrabas al microbus y veías tú 20 embosados con cubrebocas, y cubrebocas que aparte decíamos no sirven de gran cosa, pero la gente tiene una cuestión de conciencia. Aquí lo importante es pensar en la prevención, ¿cómo prevenirlo? Que mi organismo esté en la mejor condición en el aspecto inmune. Ya decíamos que el aire no es limpio, virus, bacterias, hongos, yo me tengo que defender todo el tiempo, todos los días. Y necesito también tener prevención en cuanto a vacunas, ¿sí? Quiero aprovechar, eso es bien importante, porque es la época precisamente. La vacuna contra influenza debe aplicarse a finales de octubre. Estamos ya muy cercanos a esto. Estamos muy cercanos. Sí, finales de octubre. ¿Ahorita ya podrían empezar o lo mejor es hacer hasta finales de octubre? A finales de octubre. Bueno, la vacuna en parte se fabrica aquí, en parte viene desde el extranjero. Entonces, para empezar, no hay vacunas para todo el mundo, tampoco hay que hacer una alerta de esto. Hay indicaciones. Los grupos etarios que son más susceptibles, los ancianos, son los primeros. ¿Los niños? Los niños, por supuesto, y la gente que atiende, el personal médico. Para mí es obligado, igual que para mis compañeros en todos los hospitales, es obligado. ¿Y para personas con enfermedades crónicas? Sí, sí. Hay personas, se me ocurre pensar, alguien que está trasplantado, le quitan un riñón y le ponen medicamento para que este riñón que pusieron nuevo no haya un rechazo. Esa persona, pues obviamente no es inmunocompetente. Va a estar bajo el sistema inmunológico, claro. Sí. Alguien que, bueno, también queda más frecuente, alguien que es seropositivo del virus de inmunodeficiencia, bueno, igual esa persona está más sensible también. Entonces, hay que proteger al que es susceptible y no hay como la prevención porque llegó a ocurrir, y sí vale la pena comentarlo, que inclusive el medicamento, no hablemos de los cubrebocas, ¿sí? Cuando fue la época de la influenza. ¿Cuál es el Tamiflu? Pues el Tamiflu. Tamiflu es el nombre comercial. Ok. Sí. No se conseguía, Julio. Sí, sí, sí. Había crisis, había escasez y había... Entonces, todo esto son estrategias. Tú me preguntabas, bueno, la estrategia es eso. Vamos a ver qué personal, qué porcentaje, la vacuna, mejorar las condiciones. Hay muchas situaciones. A nosotros nos quitaron un rato la corbata porque si tienes un fomite, ahí va el virus, ¿sí? A las enfermeras les quitaron la cofia, ¿sí? Entonces, son muchas, muchas cosas. Sí, porque todas las telas que están alrededor del cuerpo atrapaban, ¿no? Pero hay tantas cosas que a veces hasta nos excedemos en todo esto. Pero lo ideal, la prevención. Que mi organismo esté en la mejor condición y ser inmunocompetente. Tener la vacuna, que es una prevención. La vacuna, igual, no es suficiente para decir no me voy a enfermar. Además dicen que hay no sé cuántos tipos de influenza, ¿no? Ese es el problema. El virus va cambiando. Es un virus mutante. Mutante, claro. Sí, y eso es lo que va haciendo cambios. Entonces, la vacuna, por eso es que no hay vacuna en este momento. La vacuna se prepara de acuerdo a la cepa viral que esperamos. Que estamos detectando, ¿ok? Sí, la cepa viral que viene ahora, ¿sí? Que el NH3, 1 y todos los numeritos estos que luego confunden tanto, ¿sí? Todo eso es la cepa viral del momento, ¿sí? A lo mejor tú dices, no es que yo todos los viernes vengo de camisa blanca, ¿sí? Pero el jueves ya no vas a ver de blanco. Cuidado, ¿sí? Sigo siendo yo, pero ciertamente... Claro, me cambio, me cambio cosas. Sí, eso es, entonces. Hay condiciones. Estoy pensando, por ejemplo, como en enfermedades cardíacas, que la obesidad, la diabetes, la hipertensión son enfermedades que complican la situación. ¿Pasa lo mismo con los pulmones? ¿Hay condiciones médicas que pueden afectar más en generalmente nuestros pulmones? Sí, sí, sí. En el próximo consultorio les van a hablar mucho de eso. La obesidad va con la apnea del sueño. Este es el factor principal. Puede haber otros, ¿no? Una nariz que no trabaja bien, amígdalas muy grandes, pero básicamente es el excedente de peso importante y con un abdomen prominente. A todos nos ha ocurrido alguna vez que cuando cenamos muy fuerte y no puedo dormir, estoy incómodo, estoy inquieto, no, no puedo dormir. Lo que ocurre es bien sencillo. Si el intestino está lleno, está empujando y los diafragmas se van más arriba. El diafragma es el músculo respiratorio básico y es un fuelle en el cual está subiendo y bajando. Un músculo tan importante, si fuéramos transparentes, así nos veríamos, como está este movimiento. Y el músculo diafragma, uno para cada pulmón, es el que nos mantiene vivos cuando estamos durmiendo. Nada más eso, solito. Tengo un automatismo respiratorio que le indica mis diafragmas. Ustedes tienen que trabajar igual que el corazón, no hay de otra. Todo lo demás está en reposo, estoy en una vida latente, excepto esto. Y es un movimiento mecánico. Sí, sí, totalmente. Entonces, igual, la persona que pesa 150, 160 kilos, que tiene un abdomen de este tamaño, se acuesta y todo este mundo se viene encima, evidentemente mis diafragmas dicen, oye, no, no se puede. Sí, entonces, también vemos que la obesidad es otro factor también que influye mucho con las infecciones, el tipo de influencia también es un factor que ha influido para esto. Diabetes es otra cosa que influye mucho con enfermedades respiratorias, pulmonares, infecciones sobre todo, neumonías. Sí, entonces sí, sí, hay muchos factores. Que complican. El medio ambiente, ¿no? Ya para nadie es un secreto, ¿verdad? La contaminación, cambio climático, todo. Sí, acá tenemos un año de no sé cuántos días de contingencia ambiental. Sí. Mira, justo Gabriela Sierra te pregunta, ¿qué tan cierto fue lo del H1N1? ¿O fue puro mito? No, sí es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Sí. Pero todavía hay gente que piensa eso, ¿no? Que piensa que es, no, es para taparle el ojo a algún problema político. No es cierto. No, no es cierto. O sea, claro que fue cierto y claro que fue una crisis fuerte. Muy intenso, muy intenso, sí. Ya dijimos que el medicamento se agotó, con eso se entiende todo. El medicamento se agotó, ni siquiera pagándolo. Farmacias en cadena grande de marcas comerciales, de tiendas comerciales grandes, la farmacia decía, no hay. Oye, búscalo en otra de tu cadena. No hay, está agotado. Sí, pues hasta se investigó a los laboratorios a ver si no estaban ahí como haciendo un manejo raro del medicamento, ¿no? Sí, les voy a dar un poquito de números para que vean el tamaño de problema que es esto. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que tiene por ahí de 350 camas, la mitad estaba ocupado con pacientes de este tipo. Terapia intensiva estaba lleno de pacientes, los más graves, intubados, ventilación mecánica, los pulmones se congestionan, se inflaman, ya no trabajan. Hay que conectarlo con un ventilador artificial, intubado. Llena terapia intensiva con pacientes de este tipo. Y eso no puede ser un mito entonces. Los servicios clínicos, la mitad del servicio, en todos los servicios teníamos pacientes de este tipo. Y bueno, pues las defunciones, ¿no? Hace unos cinco años, que fue cuando empezó esto más intenso, fue donde empezó lo de las mutaciones. Hubo muchas defunciones con gente joven en especial. Por lo que decíamos, la gente se confía. Es una gripe. Realmente la influenza es una gripe intensa. Entonces yo me confío. Ya me tomé dos de estos enfriores, me siento mejor. ¿Sí? Y al rato empieza la temperatura alta. Y en el momento en que empezaba la falta de aire, lo que decíamos hace un rato, empieza la falta de aire intenso, ya hice una neumonía. De una gripe intensa. Ya hay infección aquí. Neumonía. Llega al hospital y llegaba a fallecer al hospital. Es una situación grave que ya no revierte, que ya el virus nos devora realmente. Estas infecciones, hablamos de virus, pero hay bacterias, hay hongos. Un maestro, quiero comentar esto para que se den una idea de cómo puede ser la infección tan variable. Hablando solo de infecciones, ya este es un mundo. Él decía, yo imagino a la micobacteria de tuberculosis, que es un tipo sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque alguien aspira la bacteria, llega a la vía respiratoria, llega a los alveoles, ve alrededor y dice, oye, qué lugar tan agradable. La temperatura está muy bien aquí. Agarra un alveolito, se lo comina, qué buen sabor, hay comida. Tengo protección, tengo clima, tengo alimento. Saca su hamaca y la monta de un gancho o de otro. Y ahí está durante años meciéndose. Es un tipo muy listo. No voy a matar a mi huésped. Yo vivo allá adentro, lo voy a cuidar. Entonces, despacito lo llevamos y aprenden a tener una convivencia. En cambio, hay bacterias muy agresivas. Ejemplo, el estafilococo dorado, el estafilococo aureus, que en una semana nos destroza. Si se lo propone, nos destroza. Hace una neumonía, al rato se infectaron los riñones, las bacterias empiezan a circular en la sangre, nos choca, el corazón tiene problemas para funcionar, falta el oxígeno, ventilación mecánica, terapia intensiva, en una semana se murió. Pero fue una bacteria muy tonta, porque acabó con el sitio que tenía para la bebida. Que la bebida, claro. Y te vas junto con él. En cambio, mi co-bactivo en tuberculosis puede estar años viviendo ahí. Justo preguntaban eso, si todavía existe la tuberculosis. Bueno, casualmente, casualmente yo soy miembro de la clínica de tuberculosis y catalogado como experto, por lo tanto, trabajando en el INER, pues sí, tiene que ser así. Yo tengo 15 años, 20 años en la clínica de tuberculosis. ¿Y me dan casos de tuberculosis todos los días? Por supuesto, todos los días. Todos los días llegan. Lo que pasa es que la tuberculosis es algo de lo que conocemos como patología de la pobreza. Entonces, seguramente ustedes no conocen a alguien que tenga tuberculosis. Yo creo que no, yo no he visto, no sé de nadie, nada. Pero hay que ver en las rancherías, en la sierra. Tenemos la sierra de Puebla, en Chiapas, donde hay pobreza, donde no hay una buena dieta, donde mis organismos son susceptibles. Es una mala dieta que hay ahí. Comen lo que pueden y cuando pueden. Entonces, además, esto se contagia. Hay una persona, ahí quiero, perdón por tantas anécdotas, pero se me hace ilustrativo esto. Adelante. Sí, alguna vez llegó un campesino hospitalizado en el INER y yo mandaba a los estudiantes a interrogarlo porque les decía lo mismo. Oiga, ¿y usted tiene tos crónica? Hablábamos de la tos crónica, tuberculosis es la patología básica en la que hay tos crónica. No, 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 de veras no tiene tos, no, y los pulmones ya destruidos. Bueno, sí tengo tos, pero es tos natural, como la de todos. O sea, si aquí todos tosen, pues es natural tener tos. Conclusión, no estoy enfermo. Sí, claro, porque uno está acostumbrado a lo que le es común. Sí, sí, sí. Entonces, hay lugares, se llaman focos rojos, no en México, en todo el mundo los hay, pero en México hay zonas de población muy pobre donde la tuberculosis persiste. Nosotros ya tenemos como antecedente, oye, ¿de dónde viene el paciente? Chiapas, por ejemplo, Veracruz, Tijuana. Tijuana, ¿sí? Tijuana, que es un sitio de una población flotante muy importante, muchas drogas, X cosa que hay ahí, y todo eso son factores predisponentes para la enfermedad. Si yo sumo mi organismo sensible, pues obviamente voy a enfermar, ¿sí? Claro. Decían en Estados Unidos de la tuberculosis, allá cuidan mucho el aspecto de tuberculosis, que los mexicanos llevaban la tuberculosis allá. Bueno, ya se vio que al contrario, si los pobrecitos mexicanos que van allá, que están desnutridos, que allá tampoco van a comer, que de repente viven prácticamente en situación de calle, que viven con grupos de personas, y si llegan y están viviendo en un lugar pequeño con alguien enfermo que está contaminando el aire con los virus y lo está aspirando, pues el pobre hombre fue a enfermarse allá. Ahora tiene tuberculosis, pero él no la llevó de México a Estados Unidos. Sí, la contagió allá. Digo, la tomó allá. Él fue a adquirir allá la enfermedad bien diferente. Y sí, sí, definitivo, tuberculosis sigue siendo un problema vigente. Está controlado, podríamos decirlo, pero que haya desaparecido, como alguien dice, de ninguna manera. Ok. Julio Mercado, soy muy enfermizo de las vías respiratorias, principalmente en invierno. ¿Me recomiendas vacunarme? Sí, claro. Para vacunarse, si hablamos de influenza, hay dos vacunas básicas. La de influenza que ya platicamos, en la cual el paciente debe estar absolutamente en una condición estable respiratoria. ¿Por qué? Pues porque son virus vivos. Entonces, si alguien está mal, si anda medio mal y lo vacunan, ese virus va a aprovechar la situación y te va a atacar. Por eso muchas personas inclusive dicen, no te vacunes, yo me puse peor, me enfermé. Y es cierto, pero es por eso. Porque su sistema inmune estaba bajo. Aplicamos el virus, que es vivo, el virus vivo se pone más vivo todavía y te ataca y te causa la enfermedad. Y la otra, neumococo. Vacuna de neumococo, sobre todo en ancianos, es donde se recomienda. Son las dos infecciones más importantes. Entonces, la única recomendación es que esté su organismo en una buena condición suficiente para tolerar esas vacunas, que no le enfermen y que sí le protejan. Y sobre la fecha, quiero hacer esa aclaración. Es muy importante que la vacuna sea entre finales de octubre, principios de noviembre. Porque hay un tiempo que se requiere para que mi organismo forme anticuerpos. Ok. Lo que hacemos con la vacuna... O sea, no lo puedo hacer ya pegado a diciembre que ya empezó el infectadero. De repente alguien se quiere vacunar en febrero. No tiene sentido. Ya estamos en pleno pico de la enfermedad. Y esta es de la influencia estacional, la famosa influencia estacional. Es la famosa, sí, sí, sí. Y además, ¿recomendarías vacunarse contra la AH1N1? Volvemos a lo mismo. La vacuna se va haciendo conforme se requiere. Vale. Depende qué es lo que estemos pensando. Sí, eso es la cepa vigente. Susana García, acostumbro a dormirme con la ventana abierta porque me da mucho colado. ¿La contaminación de la noche puede afectar mis pulmones? No, le va a afectar el frío. Eso sí. Es bien diferente cuando nos acostamos a una hora más o menos temprano de lo que es la madrugada. El frío es lo que sí le puede incomodar y le puede causar un problema que al rato sea hiperreactora bronquial. Sí, no, pero la contaminación realmente ahí no influye. Minerva, ¿qué recomiendas tomar para los que sufrimos constantemente de gripa? Bueno, hay que ver por qué tiene gripe. Es muy frecuente que esta gripe, el nombre real sea rinitis crónica, que es la inflamación nasal. Y que puede ser por cuestión de alergia, por cuestión de los cambios. Hay que ver qué es lo que pasa, decíamos, de la muestra del moco nasal para buscar si hay muchas células, si hay alergia. Hay que ver qué es lo que incomoda. Hay que checar con alimentos, medicamentos, animales, plantas, qué es lo que pasa. Y muy frecuentemente esa gripe es una rinitis crónica. Esto lo ve el médico de Otorrino. ¿Tú das consulta privada? ¿La gente te puede encontrar? Sí, claro. ¿Nos puedes dar tus datos para que te busquen? Sí, 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 cómo no. ¿Dónde te encuentran? Mi nombre, pues ya lo tienen, Alfredo Torres. El consultorio que tengo está en el centro de Tlalnepantla. Ok. El consultorio está allá, lejos para algunas personas, pero es que yo por allá trabajo en el Seguro Social. Entonces, más o menos me queda bien por eso. La dirección es Avenida Morelos, número 2. El consultorio es 23. Es una casa antigua, muy bonita. Son consultorios, hay todas las especialidades ahí prácticamente. ¿Hay algún teléfono o algo para allá? Sí, claro. Sí, sí, sí. 62675461. Perfecto. Sí. Y les dejo mi número celular. Adelante. 55659474. Perfecto. Ya está apareciendo en la pantalla para los que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Y bueno, ahí pueden tener los datos del neumólogo, del doctor Alfredo Torres, para que lo puedan consultar si es que ustedes lo necesitan. Y bueno, pues sin duda, ya vimos los síntomas básicos para visitar al especialista. Sí. Y bueno, pues no se esperen, no pierdan tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, no de qué, al contrario, gracias. Gracias por haber venido. La próxima semana, ya nos lo adelantaba el doctor Alfredo, viene el doctor Reyesaro, vamos a hablar de toda la problemática del sueño. ¿Quién tiene problemas terribles para dormir? ¿Quién ronca horrible? ¿Quién ya no aguanta al esposo que parece que está tronando una trompeta cada que se duerme? De repente nos parece chistoso, nos parece como hasta de broma, pero ya alguien que está conviviendo de manera cotidiana con alguien que ronca o que tiene serios problemas para dormir, sabrá en carne propia que no es tan chistoso y que de verdad puede ser un problema de salud bastante grave. Vamos a estar hablando de los trastornos del sueño la próxima semana aquí en el consultorio MOA. Y entonces no se lo pierdan, manden sus preguntas, díganos qué quieren saber. Ya saben que estamos para ayudarnos y estamos para servirles acá. Muchas gracias Encanto y Estilo que estuvo con nosotros, gracias a Julio Jiménez también que nos ayudó con la selección de ropa. Nos vemos la próxima semana, yo soy Julio Luis García, por lo pronto gracias y muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al consultorio MOA, yo soy Julio Luis García. Y hoy como cada jueves estamos en esta transmisión multiplataforma que hacemos a través de Revista MOA en toda su esfera digital, lo hacemos a través de RevistaMOA.com, a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook y por supuesto también a través de Periscope en Twitter. Así que si ustedes ya están conectados, hoy, como se los prometimos, vamos a hablar de ortodoncia. Hoy vamos a hablar de todo este rollo, de todo este tema importante acerca de los dientes, de es algo que nos preocupa.